Estamos aquí con Berg, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Va a tocar en un ratito más, aquí vas a tocar de seis y media a siete y media, no una hora. Una hora es... Una hora es... Un poco, ¿no? No, es... No, en realidad estoy jugando todo el tiempo, una hora, así que es suficiente. Tienes que comenzar muy fuerte y terminar muy fuerte. Exactamente. Así que sabes cómo funciona y todo. Dime algo sobre tu carrera. ¿Cómo empezaste con música electrónica? En realidad, Psytrance es muy grande en Israel. Todos mis amigos produjeron música como Psytrance, así que decidí probar Psytrance. Así que es así que me convertí como DJ Psytrance. Así que ya he hecho esto durante 14 años. Sí, un largo tiempo. Y sí, aquí estoy. ¿Crees que tienes una misión especial como DJ? Como productor? Una misión especial? ¿Como qué? No sé, una felicidad para las personas o un mensaje con tu música. Sé que estoy haciendo algo importante. Porque puedo ver que todas las vibras y las personas son muy felices. Las vibras son increíbles. Ves que todas las personas son muy felices de escuchar tu música, danse a tu música. Así que creo que es una buena causa. ¿Cuántas producciones tienes? ¿Cuántas tracciones tienes? ¿Cuántas tracciones tienes? ¿Cuántas tracciones tienes? No lo compro. No lo compro. ¿Quieres 100? Eh... Quizás 60. Ok. 60 tracciones, sí. En realidad, estoy produciendo muy rápido. Justo para que te vayas. Estoy tomando mi tiempo y demás. Pero... Sí, estoy haciendo esto durante 7 años. Mi proyecto Berg ya está durante 7 años. Estoy haciendo esto durante 7 años. Y sí, tengo 60 tracciones. Y además de la música electrónica, ¿qué tipo de música escuchas? EDM. EDM. Sí. ¿Puedo decir eso o no? Está bien. ¿Quién es? Ah, EDM. Justo, en general. EDM. Sí. Y si te vayas en la mañana y te pones... Para ser honesto, estoy escuchando Eric Bright. Ok. Muy bien. Sí, me gusta su música. Y... Sí, estoy escuchando nuevas canciones que van a salir, y también de la música trans. De hecho, mi label es de la música trans. Con Brian Kearney y todos estos chicos. Así que sí, estoy más into eso ahora mismo. ¿Y en qué dirección crees que la música trans está moviendo ahora? Ahora hay un curso entre Psytrance y Psytrance. Lo que es bueno para nosotros y para ellos también. Y hay muchas cambios ahora mismo con Psytrance. Se vuelve más mainstream. Lo que es bueno, me gusta. Sí, eso es lo que es. Lleito, estoy jugando muchas partidas como Dream State. Y muchas partidas como trans. Lo que es como... Como puedes ver, todo el line-up es trans artistas y Psytrance. Y otros Psytrance artistas. Lo que es bueno. Creo que es bueno. Y además de la música, ¿tienes algún hobbies? Solo música. Esto es mi vida. Esto es mi vida. Sí. Así que te wake up, te produce todo el día y vas a jugar a todos lados. Sí. Y estoy viajando mucho. No es fácil. ¿Y en México es la primera vez ahora? No, no es la primera vez. ¿Cuántas veces has estado aquí? Más de 20 veces. ¿20 veces? ¿Y te encanta México? 20 veces. Sí, me encanta México. ¿Qué te gusta de México? Calcún. ¿En serio? Sí. Sí, me encanta México. No, todo México es un lugar increíble. Me encanta tacos. ¿Quién no? ¿Verdad? Y... Y eso es todo. En realidad, yo comí a Arachera. Fue muy bueno. Ok. Oye, pues... Él es Berg. Va a tocar en un ratito. Así que pues la banda que va viendo en camino para acá, no se lo pierdan. Va a estar buenazo. Se ve que va a estar fuerte. Yo he escuchado sus producciones. Tiene una potencia impresionante. Y pues muchas gracias. ¿Puedes decir algo para las personas de Beat 1009, Total Music? Chic. Chicos, muchas gracias. Espero que ustedes disfruten. Dream State. El programa. El programa. El programa. Sí. Sí. Así que gracias, chicos. Y nos vemos la próxima vez en una de mis partidas.